Estas personas llegaron a donar este lunes 14 de junio al Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla, día en que se celebra al donador de sangre a nivel mundial. Invito a toda la comunidad a que vengan a donar sangre, es un proceso fácil y los colaboradores lo atienden muy bien. Este proceso es muy fácil y de paso ayudan a la comunidad. Nunca busqué como buscar algo a cambio, simplemente como ayudar a la comunidad y como lo que uno ve diariamente, tantos accidentes y no está nada más colaborar para tratar de que los médicos puedan hacer su trabajo sin ningún inconveniente. ¿Qué tan buenos donadores de sangre somos los generaleños? Sentimos que hay una conciencia de querer ir a hacer la donación, pero quizás de repente a veces falta como llevarla, materializarla en una acción más constante. Nosotros hemos hecho esfuerzos muy importantes para poder lograr que haya una comunidad activa de donantes de sangre y si la hay, pero obviamente pues apelamos a que haya una comunidad más grande, más amplia. La celebración del Día Mundial del Donador de Sangre tiene que servir como recordatorio de la importancia de este acto de solidaridad. Definitivamente la importancia está ahorita, ahorita que ha pasado, estamos en el tiempo de pandemia, lo hemos visto. Hay tiempo de pandemia, se han reducido las cirugías programadas, Entonces, ¿quiénes han dado, aportado ese líquido tan valioso para las situaciones de emergencia? Vos que donas sangre regularmente, vos que haces que el mundo siga latiendo y se ha venido demostrando. Has seguido trabajando los servicios de emergencia quirúrgicos a raíz de los accidentes que nadie programa, con pandemia o sin pandemia, con restricción o sin restricción, a través de qué, del donante al turista, el donante que hoy estamos celebrando. ¿Por qué? Porque ha permitido que los servicios de emergencia sigan latiendo. El banco de sangre en el hospital Fernando Escalante Pradilla está a disposición de las personas que quieran donar. Desde julio del año pasado aproximadamente, se ha hecho por medio de las citas, de las citas programadas, debido a que el espacio que nosotros tenemos es bastante limitado. Necesitamos coordinar algunas cosas, entonces lo más importante es que la persona tome el tiempo para hacer su cita, programar su cita, al 2785 0731, hay una persona que le va a atender y le va a programar la cita de acuerdo al horario y tiempo que el donante necesita. Donar sangre es donar vida. No, 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 no